De acuerdo con el último estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a distancia, debido a las migraciones internacionales en el Cantón, un 58% de familias en Pérez Celedón reportan un ingreso por remesas. Según los datos obtenidos, el 65% de los hogares receptores de estas remesas invierten el dinero en servicios básicos como alimentación, educación y salud. Acá encontramos, entre otra información relevante, que las remesas están constituyendo un ingreso muy importante para una buena cantidad de hogares de estos cuatro cantones. Encontramos, por ejemplo, que aproximadamente el 70% de los ingresos que reciben por remesas los destinan a gastos como alimentación, educación, salud, pago de servicios básicos. Esto quiere decir que los ingresos de las remesas están contribuyendo a subsidiar los ingresos de los hogares. Dentro del panorama social, si no existiera el ingreso de estas remesas al Cantón, los niveles de pobreza aumentarían, ya que actualmente aproximadamente el 2% de los hogares que perciben este ingreso no son contabilizados como hogares pobres. En ausencia de las remesas, los datos de pobreza en el Cantón de Pérez Celedón y en los cantones de la zona de Los Santos se incrementarían. Es decir, las remesas están sirviendo de un importante subsidio para los hogares de esta región, de forma tal que en ausencia de las remesas tendríamos un incremento de la pobreza. También hay que decir que para Costa Rica en general, para el país, los ingresos por remesas son muy importantes. El último año, Costa Rica recibió aproximadamente unos 650 millones de dólares. Esto es el doble, por ejemplo, del valor de las exportaciones. Incluso a nivel nacional representan un aporte significativo a las finanzas del Estado. Solamente en el último año, los cantones de Pérez Celedón, León Cortés, Dota y Tarrasú generaron un total de 650 millones de dólares. Además, el importe fiscal también es bastante representativo. Para el año 2013 se logró recaudar en concepto de impuesto de ventas un total de 21 mil millones de colones. Estas remesas también hacen una contribución fiscal al Estado y ese es uno de los hallazgos importantes de nuestro trabajo. Y estimamos que para el año 2013 aproximadamente por remesas, por consumo de remesas, le ingresan al Estado unos 21 mil millones de colones, que es un ingreso fiscal fresco, si se quiere, del aporte de las remesas y de los hogares que tienen familiares en el extranjero. La mayoría de hogares receptores de las remesas no cuentan con algún otro ingreso y solamente un 12% de estas familias realizan inversiones en negocios o construcción.